Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente para ser mi mujer Pero ellos no comprenden que este es mi destino Que las copas que todo brindó por tu querer A veces me siento que algún día te alijes Que algún día me dejes que he herido en mi corazón Pero quiero que sepas que es mi destino Que eres mi destino, el maldito hijo Mi última carranca será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Tú saberes que te quiero Que sin tu amor me muero Si no mueres porque quiero Pensar yo más en ti Mi última carranca será Será cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Porque voy a morir Tú saberes que te quiero Que sin tu amor me muero Si como es porque quiero Pensar yo más en ti No lo voy a morir ¡Qué haciendo!